Seguimos con la alimentación de estos ejemplares del Museo Popular de Siloé. Hoy domingo 18 de septiembre de 2022, dentro del embalse del río Cañaralejo. Continuamos con esta alimentación de estos ejemplares del Museo Popular de Siloé. Hoy domingo 18 de septiembre de 2022, desde el embalse del río Cañaralejo, con una temperatura de 25 grados centígrados, comienza a salir el sol. Después de una madrugada y mañana lluviosa, acá en el sur-occidente de la capital del departamento del Valle del Cauca. Y aquí están pues los ejemplares del Museo Popular de Siloé, la mona y el toro Siloé, alimentándose fuertemente. Los diablos de Siloé comenzan a salir. Siloé, te bello tú. Bueno, desde el embalse del río Cañaralejo. Hoy domingo 18 de septiembre de 2022, con el toro de Siloé, ahí alimentándose con la vaca. Siloé, te bello tú, siloé, te bello tú. Está comiendo boticos, igual que allá la mona, comiendo con la cabeza blanca. Siloé, te bello tú, siloé, te bello tú, desde el embalse del río Cañaralejo, en la alimentación de los ejemplares del Museo Popular de Siloé, acá en la barriada de Siloé, Cali, Colombia, Sudamérica. Hoy es domingo 18 de septiembre de 2022. Continuamos con esta alimentación de estos ejemplares del Museo Popular de Siloé. Cuidémonos mucho, hacemos tapabocas para iniciar la pandemia y es el día número 83 de la pandemia sin emergencia sanitaria en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20 de Siloé. Gracias.